Desparasitación en perritos y vamos a hablar particularmente de un parásito en específico que es Toxocaracanis que tiene una alta prevalencia en perros, o sea muchos perros lo tienen y es muy común encontrarlo en cachorritos ¿Esto por qué? Tienen que saber, esta es una enfermedad zoonótica, esto que significa que puede afectar al humano, que se puede contagiar al humano ¿Pero qué es lo que pasa? Haz de cuenta que es un parásito que parece una lombricita, se los voy a poner por acá el parásito adulto que cuando el perro esté infectado va a estar liberando huevecillos al medio ambiente, de ahí va a pasar algún otro perro y se va a infectar Este perrito o esta perrita puede estar embarazada y durante el embarazo se puede transmitir a sus cachorros También cuando nacen, si es que se libran de este contagio, mientras maman también se pueden contagiar Y como está en casi todos los perros, hay mucha contaminación ambiental, de hecho así también se contamina el humano No se contamina directamente del perro, sino que el perro libera sus huevos, estos se desarrollan en el ambiente gracias a la temperatura y la humedad Y por contaminación, si no tenemos una buena higiene, nos podemos contagiar nosotros, por eso es bien importante lavarnos las manos No llevarnos las manos a las bocas si están sucias, etcétera, etcétera Entonces, así es el contagio normalmente ¿Qué pasa? Esta enfermedad tiene muchas cosas que pueden afectar al perro Hagan de buenas, los parásitos se van a alimentar de lo que come el perrito Pero también en humanos y en perros, no solamente se quedan en nuestra pancita, en nuestro tracto gastrointestinal Hay una migración y puede viajar a varios tejidos y darnos problemas oculares, neurológicos y respiratorios Entonces, y los problemas, por ejemplo, oculares llegan a ser irreversibles Aunque se dé tratamiento y nos curemos de la enfermedad, el daño que causa muchas veces llega a ser irreversible Entonces, debe ser bien, es bien importante llevar a nuestros perritos al veterinario para saber si tiene este parásito Aunque no veamos que nuestro perrito arroja estos gusanitos El veterinario a la hora de revisarlo va a tomar una muestra con un hisopo o un algodón Y verla al microscopio Muchas veces ahí salen estos huevecillos O también se pueden identificar mandando una muestra de cupo o heces al laboratorio Y hacer pruebas específicas coproparasitoscópicas Se llaman flotación normalmente y también vamos a ver estos huevecillos Es bien importante también saber, no en todas las infecciones y no en todos los casos se van a ver huevos Por ejemplo, perritos recién nacidos que apenas está desarrollando el problema Y apenas los parásitos están creciendo a la par que el perro Puede que no estén lo suficientemente maduros como para arrojar huevos Entonces puede que no veamos huevecillos y aún así el perro esté infectado Por eso en esta enfermedad, aunque el, o bueno, por eso en las desparasitaciones Aunque el perrito salga libre de parásitos Mandamos una desparasitación de forma preventiva o rutinaria Porque el hecho de que no veamos huevecillos de parásitos en los estudios No quiere decir que el perrito sea libre de parásitos Esta es una de las razones por las que siempre tenemos que estar evaluando a nuestros pacientitos Más que nada en parásitos, evaluamos el riesgo que tienen de contagio Para decirles que periódicamente les vamos a estar haciendo controles de desparasitación Les dejo rápidamente una imagen de medicamentos que se pueden ocupar en estos casos No automediquen por favor a sus mascotas Este, déjenselo a un profesional Y nos vemos hasta la próxima Si tienen todas sus preguntas déjenmelas en comentarios Ahora sí, bye